Otra vez vemos al diputado Noroña dando cátedra en un medio de comunicación conservador sobre las verdades y mentiras de la reforma al Poder Judicial de López Obrador. Una bronca que no entendemos. A ver, ¿por qué se está agandallando Morena, PT y Verde una mayor representatividad plurinominal a la que le corresponde de acuerdo con los votos que sacó por decisión del pueblo de México? Ya lo habíamos comentado, es falso. Primero nosotros no decidimos que reparto de candidaturas de representación proporcional nos toca, eso lo decide el INE y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. La derecha está aterrada porque vamos a hacer las reformas constitucionales y entonces está intrigando. A ver, si fuéramos un sistema como el de Estados Unidos o Gran Bretaña, tendríamos el 85% de la representación en la Cámara de Diputados porque ganamos 255 de 300 y tendríamos el 93% de la Cámara de Senadores porque ganamos 30 de 32 fórmulas de mayoría. Como nuestro sistema es mixto, es un sistema de mayoría de representación proporcional justo para que no haya una sobre representación tan grande. Entonces, las candidaturas de representación proporcional te permiten disminuir y la Constitución dice que solo puedes tener 8% arriba de la votación que obtuviste. La derecha dice que obtuvimos 54 y miente porque suma la votación de Morena, del PT y del Verde y la Constitución lo plantea para cada fuerza política porque si no, no tendría sentido ir en coalición porque nunca tendrías la mayoría calificada, fuera la manera que asistieras a la elección. Nosotros tenemos más que mayoría calificada con las posiciones de mayoría y tenemos mayoría calificada por el sistema mixto que nos permite un máximo de 8%, que es el mismo que se le ha dado al PRI cuando ha sido mayoría, que es el mismo que se le ha dado al PAN cuando gobernaron este país y que hoy que nos toca a nosotros con las reglas que ellos acordaron, ya no les gusta, pero no quisieron cambiarlas cuando lo propuso el compañero presidente López Obrador. Fuimos con sus reglas, con esas ganamos y tenemos legítimamente los dos tercios. De los 300 distritos de México, Morena, PT y Verde ganaron el 85%. Quiere decir que si nos basáramos en las reglas de Inglaterra, habría ahorita en las cámaras el 85% de Morena, PT y Verde, pero estamos jugando con las reglas del PRI y el PAN que no permiten que haya más de 300 diputados de un solo partido, por dar un ejemplo. Correcto. Legítimamente dices van a tener ustedes los dos tercios, pero sí en esta argumentación ciertamente de la derecha se alega, por ejemplo, que el Partido Acción Nacional tendría derecho a un determinado número de diputados plurinominales. Muy bien. Va a tener más que los que tuvo de mayoría, tuvo 32 de mayoría y tendrá 38 de representación proporcional. Sí, pero lo que alegan los palistas es que, por ejemplo, al Verde, que tuvo menor votación que el Partido Acción Nacional, le están dando el doble, más del doble de los diputados. Miente, el Verde ganó un número muy grande de diputaciones de mayoría, creo que 60 y tantos, no tengo el número preciso, y le dan en base a la votación que tuvo, le dan un número mucho menor, pero mucho menor que Acción Nacional, que ganó muy pocas de mayoría, va a tener más, el Verde va a tener más de mayoría que de representación proporcional. Están faltando a la verdad, pero yo vuelvo a insistir, como dicen los abogados, suponiendo sin conceder que tuvieran razón, pues eso lo decide el INE y luego ellos pueden ir al Tribunal Electoral, que lo harán, a impugnar y el Tribunal Electoral aplicará lo que dice la ley y la Constitución y ahí ya no podrán alegar nada y van a seguir alegando porque no saben perder y porque las reglas que ellos hicieron y les favorecieron siendo minoría, ellos eran minoría, no llegaban ni al 50% más uno de los votos y tuvieron inclusive dos tercios del Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores y nosotros que sacamos casi el 60% en la votación presidencial y que obtuvimos, reitero, el 85% de las posiciones de mayor en la Cámara de Diputados y el 93% en la Cámara de Senadores andan llorando por los rincones y nos andan regateando lo que en derecho nos corresponde y con el apoyo del pueblo, que hizo una votación espectacular para darnos los dos tercios para realizar las reformas constitucionales que el país necesita. Pues vamos a ver todo esto cómo evoluciona desde el punto de vista de la decisión que tomará el Instituto. Si hay inconformidades, bueno, pues los inconformes, los partidos inconformes irán a reclamar que el derecho corresponde al Tribunal Electoral y que finalmente se dirime esta situación. ¿Cómo andan las fechas, los tiempos? Porque ya urge, ya el próximo Congreso tiene que constituirse a más tardar el último día de agosto. Sí. Fíjate que yo espero que ya se resuelva porque además en la elección presidencial, pues Berta Xochitl Galvez Ruiz al final no presentó las pruebas que iba a presentar. No hay tantas inconformidades, creo que el triunfo es muy contundente y creo que lo único que está en discusión es la interpretación que tanto Lorenzo Córdoba como Ciro Mural llama tramposamente, porque ellos fueron consejeros electorales, han estado queriendo aplicarle a la coalición lo que la Constitución en su letra expresa aplica a partidos políticos. Esa es toda la diferencia y por eso ellos están inventando la patraña de que nos queremos sobre representar más allá de lo que en realidad nos corresponde. Te digo, es en una suma simple del 54% sumando los tres porcentajes de los partidos y entonces tendrían 62%, que estaríamos a nada, de todos modos, de los dos tercios, pero legítimamente nos corresponde. Bueno, sí, así lo puso todos los puntos sobre las ideas aquí en Oroña. Me encanta siempre porque es muy difícil que él pierda un debate. ¿Por qué? Porque él tiene como un representante de la 4T que viene del pueblo olvidado, marginado, despreciado, pues tiene la boca llena de razón. Ahora resulta que hace matemáticas y ya no les cuadra a los del PRI y el PAN y andan en gira de medios. De hecho, este mismo periodista le hizo una entrevista a Amparo Casar y dijo todo lo contrario a lo que dice en Oroña, que las matemáticas no dan, que Morena no debe tener esto, ni el verde, ni no sé qué. ¿Y por qué? ¿Por qué al PAN le dieron más diputaciones? Le dieron treinta y tantas diputaciones y al verde menos de 20, ¿sí? Cuando el verde sacó buenos números por haber ido en alianza con Morena. Lo que te quiero decir y lo que está tratando de decir Noroña es por qué estos señores ahora quieren hacer la suma de que sacaron el 54% como coalición cuando muy inteligentemente la 4T utilizó la ley que el mismo PRI y el PAN redactaron y aprobaron hace años, donde se separaron, ¿sí? Y la gente votó por separado. Por eso en las senadurías, cuando tú fuiste a votar por senador o senadora en tu estado, por eso venían del verde aparte, del PT y de Morena aparte. ¿Por qué? Para así sacar el segundo lugar, el verde o el PT en tu estado y evitar que el PAN y el PRI se hicieran del segundo lugar. Ese fue un error que cometieron en el 18. La 4T por novatada, por inexperiencia, pero ahora ya con experiencia se fueron en coalición. Entonces, lo que se quiere decir Noroña es que sacaron mucho más que el 54% por partido, que es, te digo, la letra de la ley que se está aplicando. Pero ahora con trampas ya no les favorece, ya no quieren. Y es muy importante que defienda la reforma al Poder Judicial. Los soldados de la 4T, como bien dice aquí Noroña, que nos quieren quitar en las urnas lo que no pudieron quitarnos en el... Nos quieren quitar en la mesa, perdón, lo que no nos pudieron quitar en las urnas. Son unos tramposos. No saben perder. Y ellos nunca, como en un video pasado creo se dijo, ellos nunca creyeron que tan pronto iba a crecer un movimiento. En 10 años se hizo a Morena de 20 y tantos estados, congresos, presidencia. Es brutal lo que les cayó. Haz de cuenta, terrible, como un... como una... Ahora sí que una ola, una ola guinda que no pueden... Mucho, mucho más grande que la ola rosa que no han podido detener. Bueno, esa fue mi opinión. Dime qué opinas tú. Hasta luego.